Tema Reina Rich, entienden que eran muy buenos temas, es una boludez, cómprame un helado, pero hay como un saxo, como un claxon que usan, que te vibra acá, como en la caja torácica, bueno, que bien, que lindo, eh, como les va, hola, se escuchan, ah, ahí está Pablo Agustín, hola, Pablo Agustín, hola, llegaste temprano, y que el otro día me dijiste que los agarras siempre pesados, eh, ¿Hubo algún vivo en la semana? No, 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 porque tuve un brote, bueno, duro, duro emocional, y bueno, yo trabajo con hacer reír, no me voy a poner acá a hacerlo llorar a ustedes y contarles mis dramas, ustedes vienen acá para olvidarse de lo suyo, entonces, bueno, dije, me voy a tomar, está bien, se me juntó el fin de, yo doy clase en secundaria y después doy clase de historia argentina en la carrera de periodismo, entonces tenía cosas de secundaria para corregir, cosas de universitaria para corregir, programas de tele para ionar, la radio para hacer, otro proyecto que cuando se enteren en la que estoy se mueren, y en un momento dije, no, no tengo vida, o sea, no, y me, bueno, me deprimí y me caí, pero ahora ya estoy bien, bueno, intento, no sé, vamos a ver, vamos a ver, pero hoy estoy bien, ahora estoy bien, eh, te queremos, no estés triste, no, 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 no tengo, no pasa nada grave, son momentos, momentos, momentos de caer y momentos de subir, hola mamá, mamá fue un gran apoyo, realmente la volví puta mamá, pero bueno, eh, acá atento y puntual cuando de realeza se trata, lo pongo a Pablo Agustín porque Pablo Agustín es famoso y él entonces como VIP, bueno, vamos con, eh, vamos a hacer un mínimo resumen de dónde habíamos quedado y vamos a retomar desde ahí, hoy vi el vivo, la verdad no conté nada, fue todo viri viri, ustedes también, díganme acá, cuando estás robando, Romy, dejá de decir boludeces, porque no llegamos ni a que se casan, y esta mujer hace como 20 años que está reinando, le tengo que contar todo eso, entonces digo, ¿de qué hablé tanto? ¿1 hora y 20? ¿de qué hablé? Bueno, eh, lo diosa que estás, la verdad que hoy me veo bien, eso también me levanta un poquito, bueno, eh, esperen que me tome un vino, y vamos a hacer el breve raconto, espero que lo de las imágenes salga bien porque si hoy no sale bien lo de las imágenes yo no lo hago más, esto de andar bajando imagen por imagen, sacarle el fondo en el remove.pg, bajarlo, incrustarlo en cada solapa, para que después haga como el culo, la verdad que no, gastar medio sábado en esto, no me parece, epa doña Silvia, no sé qué dijo doña Silvia, pero bueno, ah, porque la volví puta, eh, ah, o Pablo Agustín y Roby, y acá ya saco los comentarios porque vienen las imágenes, bueno, eh, vamos, esperen que me abro el guioncito, bien, vamos a hacer el breve raconto para los que no hicieron la tarea y vinieron sin el marco teórico leído, eso está muy mal, eso no se debe hacer, eh, así que si eso sucede, terminan este vivo, terminamos siempre tipo 12 de la noche, tienen hasta las 2 de la mañana, tienen el otro vivo, que tampoco me di cuenta que había dejado 15 minutos así, estoy así 15 minutos, lo voy a editar, porque es una falta de respeto al público, pero bueno, cada vez más sudada y más enojada con Flow, bueno, eh, entonces vamos a hacer el breve raconto para quien no haya asistido, breve, muy breve, porque hay mucho para contar, la historia familiar, entonces habíamos dicho Máxima, eh, hablamos de Máxima Sorrellita, por supuesto, que otra Máxima podemos hablar, eh, que cuando Máxima era mínima, que era un chiste que también había hecho, que a mí me había gustado mucho, eh, que, bueno, nace en 1971, en una familia que tiene la desgracia de ser los más pobres de los ricos, digamos, esa es como la épica que le quieren meter a la historia de Máxima Sorrellita, que ya habíamos contado en el capítulo anterior, que es una historia sin épica, porque no todo en la vida tiene que tener épica, hay que aflojar un poquito con esta de que todo tiene que tener una historia atrás que lo sustente, que lo valide, hay veces que las cosas salen bien de culo, y bueno, y cuando salen bien de culo, salen bien del culo, digamos, convengamos que ella ya arrancó con una cantidad de posibilidades bastante cubierta, digamos, ¿no? No fue que, ah, la varita mágica, no, nació en una familia acomodada, fue a un colegio cuatrilingüe, digamos, ya, un poquito más de puerta, te abrís, digamos, yo ya, sin manejar inglés, a mí se me está haciendo un problema ya sobrevivir, porque entiendo, pero está por ahí nomás, digamos, y, ¿eh? La gente te habla y te habla mitad castellano, mitad inglés, yo no sé qué está pasando, entonces yo me voy quedando afuera de las posibilidades sociales, no voy encontrando lugar. Bueno, ella nace en 1971, en esta familia, el señor Sorreguieto, un señor que, de hoy vamos a hablar mucho, del señor Sorreguieto, señor Sorreguieto, él estaba casado con una mujer previa, tiene tres hijos con la mujer previa, y se casa después con la señora Castelli, la señora madre de Máxima Sorreguieta, en un acto de deshonra, en el círculo social que ellos se movían, estoy yendo rápido porque, bueno, y, entonces, bueno, un drama, la verdad que un drama, ella es hija natural, digamos, no es hija oficial, es hija natural, porque es segunda gestión, como yo, yo soy la última de cinco hermanas, mujeres, todas mujeres, papá tenía imposibilidad de elaborar dispositivos niños varones, entonces, bueno, a mí medio, yo medio que me crié sola, porque ya después de cinco, papá estaba podrido. Y mamá, y fue una gran madre, pero no ha tenido nunca paciencia, entonces, medio que yo fui como ahí a los tumbos, salí re bien igual, así que no tienen que quejarse. Bueno, ella nació fuera de la ley, y el dato de relevancia que va a recorrer toda la historia de Máxima como reina es, que no sé si ustedes recuerdan que yo ya comenté, que el señor Sorregueto se desempeñó como secretario de Agricultura durante la última dictadura militar. Por eso habíamos retomado el concepto de que cuando nosotros estábamos en una, como Estado-Nación, cuando Máxima hace caso, no sé, no se encantaba, no se encantaba, pero porque afuera era The Walking Dead, pleno 2001, 2002, todo ese periodo que era olvidar o morir, digamos, era SAP, o sea, ya estábamos colgados de lo que íbamos pudiendo. Pero se había dado a correr la bola de, no, bueno, se va, se va, se está investigando, porque el señor después no fue a la boda, los vínculos del señor Sorregueto con la dictadura, no, ¿qué vínculo? Secretario, él era la dictadura, entonces, bueno, esta historia va a, tras él, muy amigo del señor de Oz, del señor Martínez de Oz, muy amigo de Blackier, digamos, a eso quiero que comprendan, porque cuando dicen Máxima Sorregueto viene de una clase media, a mí se me saltan los cuatro tapones que me quedan en la cabeza, ¿qué entendemos por clase media, digamos? Porque si no tengo que volver a leer toda la carrera que yo hice, porque eso no es clase media, no jodamos, bueno, bien, esa es como, ahí resumimos la historia familiar porque vamos un poquito más rápido, bueno, ¿cómo se cortó? no se cortó, no, no se cortó, bueno, eh, historia familiar, ya la conté, perfecto, historia familiar, listo, eh, esperen que tome un poquito, no sé, Adriana, ahora me dejaste en la duda, ¿qué se está preguntando? Eh, ah, Calabrese no está, Sebastián Calabrese no está, ah, están pasando vivo ustedes, qué maravilla, esperen, esperen que vamos a hacer esto, eh, Sebastián, yo acá no lo había notado, pero la gente en el chat está diciendo que vos no estás presente y la verdad que vos hoy no pasaste el aviso de falta, entonces queríamos saber si te esperamos o si, en efecto, vos traicionás este espacio que también te ha dado tanto, el que te reconoce de esta manera, mandame un mensaje y contame, Sebastián, te mando un beso, vamos a ver qué contesta, bueno, bien, eh, bueno, esa historia familiar ya la resumimos, ahí vamos a la etapa de la rebeldía de Máxima, que Máxima tiene una etapa de mucha rebeldía porque ella quería ser, ella tenía como el peso de ser la más pobre de la, la pobre de las más ricas, que yo conté la anécdota de cuando iban a hacer el esquí al Cerro Catedral, que todas iban al buffet y se compraban un buen pebete con una buena Coca-Cola de litro y Máxima caía con el tupper y las lentejuelitas que le hacía la señora Castelli porque no les, o sea, si iban a esquiar no podían hacer uso de buffet, digamos, había un lujo que había que dejar de lado, entonces eso ella como que lo va resintiendo, lo va resintiendo, se va haciendo resiliente y se empieza a rebelar, entonces ella dentro del Northland, que era la escuela donde ella iba, una de las escuelas no sé si es la más cara, me parece que es la más cara, que todos los hijos de los famosos, los hijos de los políticos, toda la gente importante está ahí, toda la gente importante está ahí, porque recordemos que el padre tenía una frase de cabecera que era lo importante no es el estudio, lo importante son los contactos, que es una frase hermosa porque hoy día la verdad tiene utilidad. Bueno, entonces empieza con la etapa de la rebeldía y muy salidora, muy que le gustaba la joda, hoy me enteré de otra porque hoy seguí estudiando, yo dije no, me voy a hacer máxima para no estudiar más, me estudié toda la vida de vuelta, una anécdota también de una fiesta que hubo con Maxi Truso, después se las cuento, pero a Maxi le gusta la joda, eso está totalmente descartado, se sabe, de hecho en Holanda ya se dice, se comenta que le gusta la joda, pero bueno, no importa. Y tiene el problema de que cuando ella va a probar suerte a Estados Unidos, ella se va de acá, se va a probar suerte a Estados Unidos, tiene toda una etapa marimar, que nadie la toma porque ella solo va con su título de la UCA, entonces claro, en Estados Unidos que es la UCA, que es tu rancho, niña rica, entonces ella tiene que ir parando de, va durmiendo en los garajes de los amigos, en todas las partes de Wisconsin, entonces bueno, ahí tiene como toda una etapa de, ahí le meten épica, le meten épica y sobrevivió, la verdad que está bien, teniendo a medio Nueva York de amigos, que podés ir viviendo en los garajes de todos tus amigos, no sé si hay tanta épica, digamos, no fuiste con una mano atrás otra adelante, no terminaste cantando gospel en una esquina por un par de monedas, no, la verdad que no, entonces, bueno, pero dale, ponele que es la peor etapa de, ponele, ponele, tratemos de empatizar de alguna manera, no vamos a poder igual, no traten, digamos, bueno, traten, pero van a fracasar, máxima en USA, probó de todo menos suerte, llevas verdad Elvis, todo, porque recordemos que ella se había hecho amiga de Nomar Suárez de allá, de, y termino, una vez que estaba de novia con un surfer, esto lo hacemos como tipo chimento, que una vez que ella estaba de novia con un surfer, que había pegado, un surfer, era un empresario que gustaba de hacer surf, es como decir que Facundo Arán es surfer, no, Facundo Arán es otra cosa y gusta de hacer el surf, bueno, pero le decimos al surfer para entender a quién hablaba, de quién hablamos, que ella se había enamorado del surfer y le dijo, bueno, me voy a pasar unas vacaciones con las chicas, y parece que le mandaron al surfer imágenes de máxima colgada de todas las lianas cárnicas que se cruzaron por su camino, entonces el chico surfer le dijo, me parece que hay que parar acá, entonces, máxima muy subida en una, máxima quería una mujer que le gustan los excesos, que le gusta, le gusta vivir intensamente, le gusta la guita, le gusta jugarse la guita, le gusta salir de joda, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, yo ahí, esa es por ahí la parte que empatizo, la que rosa entre el alcoholismo y la ludopatía, ay Sebastián no contesta, qué traidor, bueno, hasta que un día, llena de sueños en Nueva York, todavía así, había agarrado un laburito, pero no, pero no, 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 no iba, Laya ya estaba muy deprimida, tirando... ... ... ... Gracias. No, esto, acá hay una brujería. O sea, hay una brujería o efectivamente Flow da un servicio que no aguanta un sábado. Porque esto es insólito. Nunca en la vida me pasó tantas veces con un mismo tema. Me está viendo la embajada de Holanda, algo. Estoy molestando tanto con esto que estoy haciendo, al poder. No se puede creer. No se puede creer. Sí, estamos al aire, estamos al aire. No, no, no. Increíble. Bueno, máxima, máxima embufarda. Máxima embufarda. Tanto molesta lo que yo estoy haciendo. Son unos chistes. ¿Cómo voy a molestar tanto al poder? Si encima estoy tratando de empatizar. Estoy tratando de encontrarle un lado positivo a la señora. Bueno. Van a la fiesta de Sevilla. Y Cynthia Kaufman le dice, tengo dos chabones. Yo te pago todo, nos vamos a la fiesta de Sevilla. Yo le doy para adelante y que entre lo que entre. Porque acá nunca se sabe. Tengo dos hombres para presentarte. Te van a encantar. Ya de una vez por todas tenés que sentar cabeza. Entonces van a la contienda de hombres. Y le dice, tengo para presentarte un hombre muy lindo y un hombre muy rico. ¿Qué da criterio de ustedes cuál fue la elección de máxima y por qué ustedes le otorgan a cada una de las personas que están viendo en pantalla? Ojalá estén viendo en pantalla lo que yo quiero que estén viendo en pantalla, porque eso también me preocupa. Sí, efectivamente lo están viendo. ¿Qué da criterio de ustedes entender a quién eligió máxima y por qué? ¿Cuál es el guapo y cuál es el rico? Nunca me voy a cansar de usar la imagen que estoy, esta imagen, esta imagen de Guillermo Dolanda. Porque está además harto. Es la parte en la que dice, por favor, ya déjenme ser la rama de mi padre. La rama de la juventud nazi. Bueno, uno es el de Holanda, el otro es el de Dinamarca. Ella efectivamente elige al de Holanda en la fiesta de Sevilla, la saca a bailar, se bailan unos reguetones. Ella de esa época era la linda del reguetón. Don Omar, nadie va virtual. Y parece que le enloqueció cuando la vio bailar a ella. Y que ahí no se separaron nunca más. Entonces ella tuvo que pasar por el momento de la presentación a la familia, donde ella va a comer y ella cae bárbaro. Recordemos que la mamá del príncipe Guillermo es la reina real. Y el otro es el rey consorte, que era un señor, el señor Klaus. El señor era de las juventudes nazis. Entonces cuando la madre dice, me quiero casar con el señor Klaus, la otra, la madre madre, la reina madre madre, le dice no. La verdad que no se va a poder porque este chico es nazi. Y nosotros no es que la vimos de costado. Entonces ella dice, bueno, entonces yo es mi nacionada y hace tres días de huelga de hambre. Hasta que la madre es casate con el nazi, je joder. Y ahora toca la otra generación, que es el chico Guillermo, que la viene a presentar a nuestra máxima sorregueta. Se sienta, parece que ella cae bien. Digamos que no hay un gran problema con respecto a esto. Pero que empiezan a investigar y se dan cuenta el tema este de que el padre, bueno, fue miembro de la dictadura militar argentina. Y parece que Holanda es el estandarte de los derechos humanos. Entonces ahí empiezan a poner el pelo al huevo, que no queremos, que no, que búscate a otra. Y ahí él le dice, o mi hija de represor o nada. Entonces vamos con la hija de represor. Entonces hasta acá el resumen, media hora. Y parece que a la... No quiero faltar el respeto de esta manera. Me salió del alma, perdón. Que a la reina la termina conven... Mirá lo que eso es la vuelta a la vida, eh. A la reina la terminó convenciendo su marido nazi, que le dijo, dale, si me aceptaron a mí. La chica es segunda generación. Nadie se va a dar cuenta. Los holandeses, mientras tengan un poquito de queso y tulipanes, son felices. Y drogas legales. Son todos felices. No rompan los huevos. Ojalá el chico casarse con el que quiere. Ya bastante cruz tiene que va a tener que ser rey. Entonces la madre dijo, bueno, está bien, que venga Maxi Basoreguieta. Y ahí arranca la parte de donde dejamos el mismo pasado. Y acá me puedo relajar. Bien. ¡Ah! ¡Dios! Quise ir rápido, pero me llevó... ¡Ah, no! ¡20 minutos! Pensé que era media hora. ¡Máxima es maratea! No, Maxima sos vos. Es un juego de óptico el que yo hice con esta foto. Es la familia viéndote para que vos cuentes algo, ¿se entiende? O sea, vos en este momento que me estás viendo, sos Máxima y te está interrogando toda esta familia real que ves acá abajo. Santiago Maratea, Polino, Patricia Bullrich. La verdad que esa sí era una mesaza. No te aburrías nunca, de alguna manera. Bueno. Bueno. Entonces vamos a la parte que ya me puedo relajar. A Máxima hay que prepararla. Porque Máxima es plebeya. Entonces hay que prepararla. Lo que pasa es que, claro, Máxima tenía un nivel de... ¿Qué les puse de foto de la prepara? ¡Ah! Miren. Como que la tienen que entrenar. ¡Tatán, tán, 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 tán! Entonces, Máxima es, en este sentido, un tipo monarca, Kate Middleton. Ella tiene en la cabeza que va a ser reina. Recordemos que a Máxima, cuando era chica, una bruja le dijo que le iba a romper. El futuro es tuyo. El mundo reinará a tus pies. Entonces ella siempre estaba con uno y decía, no, este no me va a dar la vida de ser la reina del mundo. Necesito uno más. Y claro, llegó a reina, digamos. No hay nada por encima de eso. No se puede casar con el papá, digamos. Hasta reina. Y ella llegó. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer lo que sea necesario para ser reina de este país. En tiempo récord, digamos. Voy a romper todas las barreras de la luz y del sonido. Con tal de reinar esta poltrona de molinetes. Yo quiero reinar acá. Entonces ahí le dicen, bueno, yo te vamos a poner a la más ruda de todas las rudas. A la señora Otolina. Y acá llegué. Por favor, no me corten más. Bueno, Otolina era ruda. Otolina era ruda, por eso también la imagen. Y Otolina es 8 horas por día metiéndole taca, 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 taca. Vamos, 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 vamos. Y saltó de rana y aprendiste el himno y la canción patria y el ajo, ajo, ajo. Porque tienen cánticos, tienen, bueno, difícil. En holandés parece que es dificilísimo de aprender. Imagínate que yo todavía no le agarré la vuelta al inglés. Entonces, ella es Otolina, la hacedora de princesas. Así la conocen. Otolina, la googlean así. Otolina, la hacedora de princesas. Bueno, entonces cuando ella más o menos maneja todo lo que es el lenguaje, las cosas patria, lo que tiene que hacer, la mandan de gira como 8 meses a conocer todo el país. ¿Por qué? Porque parece que hay mucha diferencia entre un... Yo, la verdad, no tengo idea. Yo soy profesora de historia, pero también hay cosas que uno tiene que empezar a descartar porque la historia es mucha. Los pueblos son demasiado, digamos. Entonces, la verdad que en la historia de Holanda mucho, tampoco sin nada, digamos. Y yo nunca tuve tanto interés. Así que la verdad que este dato se lo voy a deber. Que parece que hay muchas diferencias culturales y de, bueno, entre uno y otro. Entonces, que tenía que ir y conocer a todos para conocer las diferencias, para conocer los problemas de cada lugar y tuvo que ir a poner la cara porque faltaban las cloacas y acá, hace él, ya les festejamos en los 7 años al bache. Tuvo que ir a todos lados para conocer toda la problemática de todos los holandeses. Y que eso fue una experiencia porque, claro, primero que toda la gente la empezaba a ver. Decía, un miembro de la realeza había acatado en el feligopédio del bache. Qué bien, qué cercanos al pueblo que son. Y después, también, a ella la hizo como empaparse de la idiosincrasia. Entonces, eso fue muy importante para ella y para la imagen que ella pudo proyectar en el pueblo de los Países Bajos. Por eso es Países Bajos, porque Holanda es un país de los Países Bajos. Pero es muy difícil también la organización de ellos. A mí no me termina de cerrar. Me parece que la tienen que cambiar. Máxima estaba de campaña. Por supuesto, la mandaron de campaña desde ya. Tuvo que estudiar. Por primera vez tuvo que estudiar. Acá, la verdad, que también estudió fuerte. Porque la señora, la verdad, que en temas de protocolo, de lenguaje... En eso no la agarraron nunca en una. Después les voy a contar por qué bajó tanto la imagen de ella. Porque ahora ya no la quieren. Pero la verdad que nunca la agarraron, que no se aprendió el himno, que no cantaba la aurora. Eso se lo sabe todo. Es hija de quien es hija, digamos. Hay cosas que son los signos patrios, los cantitos, el poemuelo. Todo eso se aprende de memoria. Porque lo que uno tiene que aprender de memoria no involucra sentimentalidad. No involucra nada. Entonces, ellos... Entonces, bueno. Hace toda la colimba para ser holandesa. Ella hace todo antes de que se presente a la gente. Que ella está de novia con el chico Guillermo de... El señor naranja. El Guillermo de Holanda. Antes de que la gente sepa. Todo en las sombras. Ella todo en una casillita de sombras. Con Otolina, la hacedora de princesas. Y... Linda imagen. Bueno. Y... ¿Qué sucede? Entre aprendida y aprendida. Entre Otolina y Otolina. Ella lo agarra a él. Y le dice... Mirá, si vamos a dar este paso tan importante... Esto lo debe haber dicho en alemán. Pero yo se lo paso en castellano. Mirá. Yo... Si vamos a dar este paso tan importante... Y por como viene la mano lo del tema de mi papá va a molestar... Me gustaría que vos viajes conmigo a la Argentina... Y conozcas a mi familia. Entonces, él le dice... Encantado. Se lo debe haber dicho en holandés. Bueno. Guillermo. Guillermo. Entonces, este... Le dice... Bueno. Vamos a hacer así. Yo... Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Entonces, le dice... Papá, mamá. Busquen un lindo lugar que vamos a ir con Guillermo. Que yo les voy a presentar a Guillermo. Entonces, parece que alquilan... Una mansión de la Recon... En el sur argentino. Recordemos... Que... Nosotros tenemos una línea teórica que veníamos abordando... Antes de que Flow hiciera lo mismo. No lo voy a nombrar más. Porque por ahí me están mirando y me lo hacen a propósito. Que... Recordemos que el padre del chico Guillermo gustaba de las juventudes nazis. Y el señor Sorreguieto... Un poco también. Entonces... Y todo siempre confluye en el sur argentino. Que también... Bueno... Uno le quiere... Es un lugar hermoso. Le quiere poner onda. Pero... Se esfuerzan... En no caer bien. Entonces... Vienen a la Argentina. Esperen que... Están viendo a la Argentina. Están viendo... Están viendo a la Argentina. El señor Horacio Guaraní. Están viendo a la Argentina. Bien. Esto se parece que alquilan una mansión de la Reconcha de Dios en Bariloche. Y se van todos para Bariloche. Sin embargo... En el libro que yo leí... Que ahora después le voy a pasar el nombre y los autores... Seguramente me voy a olvidar. Que lo que después Guillermo comenta acerca de este viaje... Que bueno... Que fue el viaje de su sueño. Que él ahí encontró como una raíz. Que ahí enlazamos todo. Todo confluye al sur argentino. Y que... Que él encontró ahí una raíz. Porque él ahí dejó de ser el príncipe Guillermo. Y pasó a ser solamente Guille. Entonces... Los Alpes se parecen mucho a los Alpes. Claro. Entonces... Entonces que... Él pasó a ser simplemente Guille. Y que parece que el padre... Cuando entró le dijo... Es un placer conocerte Guillermo. Pero acá rigen mis reglas. Y anda a decirle que no soñó ese regueto. Entonces... Yo... Lo vería y me haría caca. Digamos. Bueno. Entonces... Que le dijo... Vos vas a dormir acá. En esta cama. Y Máxima va a dormir en otra cama. Entonces que durmieron... Que él lo mandaron a una cucheta. Y que él estaba encantado. Porque es toda una experiencia también. Y que después iban a esquiar. Y que claro... Que nadie daba dos mangos. Ellos cuentan. Que los hermanos o reguetos no daban dos mangos. Que estaban todos comiendo pochoclo. Viendo como se caía el Colorado. Pero claro... El Colorado también viene de una zona que hay esquíes. Y encima parece que... Los reyes... Todo lo que es la monarquía. Como viven al pedo. Le dan mucho a los deportes. Es muy importante en la monarquía el deporte. Porque están todo el tiempo al pedo. Entonces siempre empatizan con alguno. Y este gusta de hacer dos mil. Y claro... Uno es el del patinaje. Ese del hielo. Entonces claro... Que fue a Bariloche. Todo el mundo estaba esperando que se caiga el Colorado. Y el Colorado era... Tongo, tongo... Era Flanders. Le daba, le daba, le daba. Y que claro... Todos quedaron maravillados. Y mirá al final... Tenía una destreza este. Que parecía medio balicón. Pero había como... Mierda como esquía. Entonces que ahí los compró todos. Y que comían mal babicos. Que cantaban con la guitarra. Que fue... Un sueño realmente para el señor Guillermo. Pero... Y el padre maravillado. Porque el padre lo que toda la vida había querido. Era escalar sin tener ningún talento. Porque de hecho... Eso fue como la vida del señor Sorreguito. Entonces... Claro... Él quería escalar. Y de golpe se encontró siendo... Eh... Suegro. Suegro de un rey. Sin ningún talento. El padre viviendo la vida que toda la vida había querido tener. Y... Eh... ¿Qué pasa? El chico... Guillermo le había dicho a su madre... Mirá que me voy unos días con Máxima. Pero parece que el viaje después se estiró. No sé qué. Entonces... Mientras tanto en Holanda era... ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está el príncipe? La madre diciendo... Eh... ¿Dónde está el príncipe? Lo secuestraron. Se fue a ese país tercermundista. ¿Qué le hicieron? ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? Como siempre... Eh... ¿Qué es lo que cierra grieta en el mundo? Los medios de comunicación y los paparazzis. Que son... Yo no entiendo por qué no ganan el premio Nobel de la Paz. Porque son los que mantienen el pH social. El equilibrio social. Como el de la piel. Como... Cuando hay mucha angustia... Angustia te salva la vida un paparazzi. Te salva la vida un chimento. Son el equilibrio... Bueno... ¿Y qué sucede? Parece que empezara a correr la bola en las redacciones de la Argentina. Que Máxima Sorregueta andaba con el príncipe de Holanda culeteando en el sur de la Argentina. Entonces, claro... Caras... Gente... Paparazzi... Ventura corriendo... Todo... A buscar la foto de Máxima. Porque encima... Se decía en Holanda... Que... Ah, bueno... Guillermo anda con una chica. Pero no había foto. No había nada. No había nada. No había nada. Entonces, claro... Enloquecidos acá. Buscando. Hasta que... Un señor... Que salvó su vida con esto. Claro... Estaban todos a preocupación. En Holanda a preocupación. Este sale con una tercer mundista y de golpe desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y él acá culeteando a lo loco. Comiendo malvavico con sorreguieto. Esquiando como Flanders. Él estaba en una. Él estaba muy feliz. Bueno, entonces... Los paparazzi salen corriendo. Tartufo ali mandándolos de pronto. Venturas haciendo cuatro editoriales. O sea... Bueno... Caos. Caos. Hasta que el señor de revista Gente. Encuentra una forma de colarse a un lugar. Arriba de un pino. Bueno. Y a las... Eso era Año Nuevo. O sea... Muchos periodistas perdieron todo. Pasar Año Nuevo con la familia. Podía buscar a Máxima Sorrieta. Digamos. Esto sucedió en la República Argentina. Nadie dice nada. Pero bueno. No importa. El señor dijo. Me voy a subir ahí. Que yo veo para adentro. Y son 23.58. Entonces a las 12 de la noche. Se van a tener que dar un beso. Yo saco la foto del beso. Me hago rico para siempre. El señor lo logró. Entonces. La primera foto que existe. De Máxima Sorrieta. Besuqueando. A el Príncipe Naranja. Es una foto sacada en el sur. De la República Argentina. Por el camarógrafo de gente. Que la vendió gente. O sea. Gente le pagó una buena torta. Después la compraron de afuera. Porque también interés nacional. Hay que... Bueno. Le compraron de afuera. El señor después de esto se retiró. Se fue a criar chanchos. Ah. Digamos. El señor está hecho. Por una foto. Se entiende también. Este señor sí tuvo suerte. Este señor fue. Realmente. Yo entiendo el talento también de los fotoperiodistas. Pero esto fue culo. Bueno. Entonces empieza a circular la foto de Máxima. Y claro. Doble alivio. Doble alivio. En Holanda. Cuando llega esta foto. Primero. El Príncipe. Sigue de novio. Está efectivamente. Y sabemos dónde está el Príncipe. Digamos. Está vivo. Está bien. Entonces ahí. Alivio. Ah. El Príncipe estaba de joda con la novia. Pero. Baja. Por lo menos baja un poquito la tensión. Bueno. Esta es la situación. Cuando la primera vez que viene era de la Argentina. Él queda totalmente fascinator. Totalmente enamorado. Vamos a la parte. ¿Posta es verdad lo del fotógrafo? Es totalmente verdad. Es totalmente verdad. Bien. Vamos a la parte de la investigación. La investigación. Mientras ellos están metaculear acá. En Holanda. Están. Revisando. Absolutamente. Todo lo concerniente a la vida de Máxima Sorrellita. Su pasado. Cuando se colgaba de las lianas cárnicas. En los Hamptoms. Todo. Todo. Y llegan al padre. Como no podía ser de otra manera. ¿Qué les puse en investigación? Ah. Canaletti. Claro. Me gustó mucho esa pose. Muy bien. Muy linda la foto. Bueno. Entonces. Este. Lo investigan. Se arma toda una investigación. Acerca del padre de Máxima. Entonces lo investigan. Y dicen que. No hay. No hay pruebas. O sea. No hay pruebas. No termina de haber pruebas. De que él haya agarrado a alguien. Lo. Lo haya torturado. Y lo haya desaparecido. O sea. No hay prueba de eso. Claro. Claro. Eso constaba. Entonces. Lo que digo es. Está bien. Bueno. Le quieren dar impunidad. Pero. No me trate de boluda. Tampoco. Porque. Bueno. Entonces. Lo investigan. Y dicen. No hay pruebas. De. Para demostrar eso. Pero que ver tuvo. O sea. Algo que ver tuvo. Entonces. Esto empieza a circular. Y esto empieza a dejar de gustar en el pueblo holandés. Que el pueblo holandés. También por lo que veo. Tiene una opinión bastante fluctuante. Debería poner el huevo. De una vez. Porque. Los quieren. No los quieren. Los quieren. No los quieren. Los quieren. Pongan el huevo. Los quieren. No los quieren. También. Es una relación enfermiza. Que va de ambas partes. Digamos. Entonces. Bueno. Entonces. Dicen que. Sacan un informe. Desde allá de Holanda. Y dicen que. El señor Sorreguietto. Tuvo una colaboración clave. Durante la dictadura. Y Holanda. Es un estandarte. Del cuidado. De los derechos humanos. Entonces. ¿Qué sucede? El primer ministro. Ah. Este dato es hermoso. Me lo había olvidado. Me había olvidado leerlo. Bueno. El primer ministro. Claro. La reina le dice. Por favor. Dibuje los papeles. Él está muy enamorado. Muy ilusionado. Vino muy contento. Se trajo un. Un perrito. San Bernardo. De peluche. Duerme todo el tiempo. Abrazado. Ella. Él la quiere mucho. Esta chica. Hagan algo. Entonces. El primer ministro. Dice. Bueno. Voy a llamar. A la. A. El estandarte de la democracia. En la argentina. Y lo llama Raúl Alfonsini. Cuando yo me enteré. Dije. Esto no puede estar pasando. Hasta este punto. Llegó. La ambición de una mujer. Bueno. Que Raúl Alfonsini. También. Esto fue. 2002. Estaba un poco ocupado. También. Entre su salud. Pobre hombre. Y el caos nacional. Digamos. Debía tener su cabeza. En alguna cosa. Como para estar ocupándose de esto. Pero lo llama el primer ministro holandés. Y le dice. Señor. Alfonsini. Usted que me cae tan bien. Y que brega tanto por los valores democráticos. Me puede decir. Qué onda. Esta chica. Sorregueta. Entonces. Parece que Alfonsini. Esto lo dicen los autores del libro que yo leí. Estoy citando la bibliografía. Así que a mí no se me venga a reclamar. Se le va y se le reclama a él. Que Alfonsini le dijo. Es una chica encantadora. Dale para adelante. Que no hay ningún problema. Y que. Él dijo. Bueno. Está bien. Si me lo dice Alfonsini. Que yo retomo lo que dije en el vivo pasado. El tiempo que el señor Sorregueto se desempeñó durante la dictadura militar. Yo no puedo culpar a Máxima. Porque era una niñita. Digamos. Lo que ahora vamos a ver es que hizo Máxima con la información siendo adulta. Eso es otra cosa. Pero en ese momento. Yo no voy a decir que la señora es culpable. De algo. Porque la verdad que. Si lo vamos a entender en términos tan concretos. Como ir. Secuestrar. Matar. No. Máxima no. Va. Alfonsini la verdad también no le vamos a cargar este punto en contra. Alfonsini debía estar ocupado en otras cosas. Mándale para adelante. Qué sé yo. Arreglarte vos. Mirá si yo me voy a estar fijando. O sea. Yo. Para mí no me va para ese lado. Lo que pasa es que era un señor tan cordial. Que lo debe haber dicho en otros términos. Bueno. Entonces ahí hacen como una especie de votación. De referéndum. Una especie de referéndum. Como de encuesta nacional. Y ahí contrariamente a lo que todos pensaban. Luego de que se difundiera. Que quién era su regueto. Y toda la pelota. Sale que el 89% de los ingleses. Aprobaba. De los ingleses. Dale con los ingleses. Bueno. Ustedes entienden que estoy hablando de Holanda. Los holandeses. El 89% aprobaba la relación. Que estaban chochos con la chica su regueto. Entonces la verdad. Dijeron. Bueno. Si la gente está contenta. Si el chico está contento. Bueno. Vamos a darle para adelante. No hay ningún problema. Organicemos la boda. Entonces ahí. Le dan para adelante. Pero le dicen a Máxima. Todo bien con vos. Todo bien. Pero tu viejo. No viene a la boda. Nosotros no vamos. Tanto no. Ya que nos pases. Tu genocidio por la cara. No. No. Entonces ella. Totalmente ciega de poder. Dijo. Ningún problema. Kate Middleton. Yo voy a ser reina. ¿Qué hay que dejar en el camino? Se dejará. Digamos. El camino también tiene dificultades. Bueno. Entonces ella dijo. Ningún problema. ¿Qué tengo que decir al respecto de esto? No. Bueno. Que lamentás mucho que no esté. Pero que están en tu corazón. Con eso ya estamos bien. Bueno. Bueno. Perfecto. Y agarró viaje. Total. Y la madre. Sí. Mi mamá. Mi mamá puede. Sí. Tu mamá puede. Pero claro. La invitaron a la madre. La madre dijo. No. Yo me quedo con él. Mi genocida o nada. Digamos. No. Entonces la madre tampoco fue. No fue la madre. Y no fue el padre. Pero. Como no fueron. Pero en ese momento se fueron de viaje a Portugal. Porque ellos querían viajar. Para olvidarse de las penas. Entonces se fueron. Ellos recibieron el casamiento de su hija. Por televisión. Pero en Portugal. Así que la pasaron bien igual. Clase media. Plebeya que viene de abajo. Mi papá se fue de este mundo sin haber salido del país. Ah. No sé. Algún limítrofe cuando era camionero por ahí pasó. Pero no fue de turista. Digamos. Fue. Carga y descarga. Digamos. Y algún turio seguramente. Pero. Cuando era joven. Bueno. Esperen que tomo un vino. Y ya pasamos a la despedida de soltera. Mira. ¿Ven todo lo que faltaba? Bueno. La investigación ya está. Los holandeses lo probaban. La mamá tampoco fue. Perfecto. Vamos a la despedida de soltera. Que. Uy. Uy. Chicas. ¿Cómo se ponen? Bien. Despedida de solteras. Obviamente ya dijo yo. También pónganse en el lugar de Máxima. Una persona que se casa. Con un futuro real. Un poco. La despedida no es de soltera. La despedida es de una vida. Digamos. Una vida entera. Y a Máxima. Hashtag. Le gusta la joda. Entonces dijo. Acá yo tiro el palacio. Por la ventana. Todo completo. Yo me quiero pegar una rondinela. De cuatro meses. Ininterrumpidos. Que me levanten con tequila en la cabeza. Todo quiero. Entonces bueno. Le dieron para adelante. Primero. Tuvo tres despedidas de solteras. A ver si. No sean malas con el chico. Cristian Sancho. ¿Por qué son así? Tienen unos muy lindos abdominales. Bueno. Ay. Si los veo. Escupo el vino. No. Bien. La llevaron a ver sex. Gracias por entender el chiste de que son dos personas en la... Son de sex. Y están en la foto oficial de sex. Porque yo siempre que puedo le hago prensa a... Prensa. Le hago a Muscari. Porque lo amo. Todo para mí es de referencia a Muscari. Bueno. Despedida de soltera. Hacen tres... Ella tiene tres despedidas de soltera. La primera se la pega en Barrio Parque. Acá no más. Esto... Ustedes imagínense los hilos del poder que fueron movidos. Para que nada trascendiera de una fiesta de despedida de soltera. De máxima sorregueta en la Argentina. Con lo que le gusta la partusa. Entonces, digo... Esto debe haber llegado... Deben haber roto los huevos a los medios, al gobierno, a la SIDE, al CONFER. A todos. Pero bueno. Se pegó una triple partusa. No, perdón. Una despedida de soltera. En Barrio Parque. Con todas las amigas del Northland. La pasaron bárbaro. Parece que duró casi 48 horas. Esto también está en el libro. O sea... Le dieron de largo. Por ahí también hicieron pijama party. No quiero ser mala. Uy. Se va estirando. Se va estirando. Se va a vivir afuera también. No digamos barbaridades. Pero bueno. Fue... Fue poderosa. Bueno. Después... Había algunas amigas que no eran del Northland. Acá. Entonces... Acá. Que no eran del Northland. Y después empezó a juntar amigas que tenían desparramadas por todo el mundo. Y dijo. Hagamos algo. Nos juntamos todas en Roma. Y hacemos una semana de despedida de soltera en Roma. Entonces todas se pagaron su pasaje. Que esta parte también le pone en épica. De cómo la querían a Máxima. Se pagaron su pasaje a Roma. No hay nada en lo que yo empatice con esta historia. Nada. 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 Épica. Y cómo la quieren a Max. A mí me... Mirá. Yo llego a tener la plata. Y te detesto. Y me decís. Vamos a Roma. Vamos a Roma. A mí qué me importa. O sea. Bueno. Barrio Parque. Y ya está. Fueron con un viaje con amigas a Roma. A Roma. Y después hicieron una despedida de solteros conjuntas con el chico naranja. Que esa fue la que ella más disfrutó. Porque no había gente que ella quisiera. Había gente que le interesaba. Entonces estaban todos los amigos de él. Un par de amigas de ella. Ahí es donde ella empieza a ejercer su mejor rol. Que es el de amiga. Porque ahora van a ver también cómo terminaron comiendo. Para que ustedes vean los cuatro de copa que tienen de amigo ustedes. Porque esta le dio de comer a todas las del rancho. Se las llevó a todas con ella. De alguna manera todas están comiendo de la teta del estado de Holanda. Esas son amigas. Puede una, podemos todas. Girl Power. Bueno. Y después se fue a París. Y la pasó con el chico Guillermo. Y también una fiesta como de tres días. Dándole el Moulin Rouge. Totalmente desquiciado. De un lado para el otro. Fueron como dos meses de despedida del soltero que dijo. Yo me la pongo hasta los dientes. Y en efecto eso sucedió. Bien. Vamos entonces a lo que vinimos. Que es al casorio. Bien. Vamos al casamiento. Se casan en Ámsterdam. En Ámsterdam se casan. Los datos de color. No hay mucho que decir sobre el casamiento. Pero sí tengo algunos datos de color que pueden resultar de interés. Tomaron. Para que ustedes vean también un poco la imagen que nosotros nos hacemos de la clase alta. Y de la gente de poder. Que para ellos a veces las excentricidades son cosas que nosotros tenemos bastante a mano. Y que nosotros creemos. Pero no. No. Es como. Yo creo que si vos vas a un lugar de plata y llevas un Leverbush. Es una excentricidad. Ay que rico este manjar. ¿Se entiende? Porque parece que durante toda la boda tomaron Shandong. Porque ella dijo yo quiero tomar Shandong. Y le trajeron el Shandong y tomaron Shandong. La verdad es una boda real Shandong. Digo. Uno no lo toma diario. Pero en Año Nuevo siempre un Shandong hay. Alguien con un Shandong te cae. Digamos. Por ahí no trae nada más. Pero bueno. Shandong. Bueno. Humilde. Tercer mundista. Con conciencia de clase máxima. Bueno. Un Shandong. Hicieron el ritual de las cintitas. Que es algo que allá no se estila. Que eso también ella quiso imponerlo. Ahí ya empezó también a tejer sus otros lazos. No, no, no. Yo tengo la. El listado de las amigas y con quien terminó cada una. Bueno. Ahí empieza con lo de las cintitas. Invitó a Max Casá. Que fue el novio chef. Que ella estaba muy enamorada de él. Que fue un amor muy importante. Lo que pasa es que ella lo conoció cuando él era un cuatro de copas. Entonces no le daba la cara para presentárselo al chico Sorreguieto. Y no le daba la cuenta con lo que le había dicho la bruja. De que ella la iba a romper en la vida. Entonces al chico Max Casá. Pero lo invitó a la boda. También una linda despedida. Yo no sé si formó parte de alguna de todas las despedidas de soltera. También Max Casá. Pero bueno. Bien. Invitó a Max Casá. Bien. Memoria. ¡Ah! Memoria. Dije, ¿qué anoté de memoria? Bien. Memoria es el resumen que está disponible en YouTube para quien quiera verlo. El resumen que se hizo de la boda en el programa Memoria con Chiche Helblum. Que había llevado de invitada a la condesa Eugenia de Chicoff. Que ya sé que no era condesa. Pero ella se autodenominaba condesa. ¿Y por qué yo voy a ir en contra de la autodenominación de una señora que ya no está en la tierra? Digamos, ¿por qué le voy a dar ese disgusto si no está acá? Se murió autopercibiéndose condesa. Yo le digo condesa. La condesa de Chicoff. Bueno. Muy linda. Y tiraron frases muy hermosas como, para que vean lo que se decía en ese momento también cuando esta gente se casaba, el príncipe bobo y el príncipe cerveza. Parece que le decían. Había uno ahí que decía, ya le dicen el príncipe bobo o el príncipe cerveza. Los especialistas de la realeza. Y Chiche Helblum aporta, es mejor ser borracho que bobo. Y ya, listo. En la televisión argentina se decía cualquier cosa. Cualquiera, digamos. Estábamos muy en una. Ojalá volvamos en algún momento. Y otro dato de color. A la locura en la tele, ¿no? A lo otro. Y otra cosa de color, que también me encantó, que yo este dato no lo sabía. Es que Máxima Sorregueta es de Racine. Porque quedó, digamos. Porque el señor Sorregueto. Porque también lo que me gusta es que Racine se siente orgulloso de que Máxima es de Racine. Pero no dice nada de que el señor Sorregueto también era de Racine. Entonces andan todos orgullosos. Ay, la reina es de Racine. La reina es de Racine porque el padre era de Racine y ella quedó de Racine. No le interesa en absoluto el fútbol. Pero bueno, parece que cuando se casó Máxima, Racine en la página de internet de ellos puso Felicidades Máxima, reina y de Racine. Qué tristón, Racine. No tengo nada contra Racine. Me cae fantástico. Pero acá la verdad me fallaron. No me gusta. Si era un chiste, una chanza, algo. Háganse cargo del padre también. Tanto orgullo, tanto orgullo. Bueno, obviamente que es una redundancia decir el padre lo fue, le cantaron, le tocaron. También lo que digo, los holandeses es una cosa. Si está tan en contra del padre y no querés que vaya, no le pongas a una persona ahí a tocar el bandoneón recordándole la canción que le gusta al padre. También medio que están metiendo el dedo en la llaga, no pongan nada. Pero bueno, ese momento pasó a la historia como la mujer que renunciaba a su vida como plebeya. La verdad, cuando le dijeron, mirá que papá no puede venir, ella dijo ningún problema. No es que tampoco se la vio tan dolida en ese momento. Entiendo que por ahí ella descargó por los ojos. Pero bueno. Hay una cosa de querer hacer que Máxima sea argentina. Y Máxima renunció a ser argentina con todo placer. Digamos. ¿Por qué la queremos de un lado que ella no quiere estar? Hay que soltar también a la gente que elige otra cosa. ¿Por qué no? No funciona para ella la argentinidad. Bueno, van a ver cómo hay un factor que sí le sigue funcionando de la vieja Máxima. Y es también una linda reflexión que se van a llevar hoy. Bueno, entonces vuelven a la Argentina. Esta parte es hermosa. Vuelven a la Argentina con ella ya como casada. O sea, princesa de los Países Bajos. Viene la de Argentina. Segundo viaje a la Argentina. Una cagada al vestido. Para mí de los más lindos. De los más lindos que he visto en la vida. El de Máxima. De vestido me fascinó. Claro, ella no quiere ser argentina. No sé por qué tanto. Yo entiendo que los argentinos somos demasiado buenos en algún momento. Entonces cuando tocan algo que tiene una mínima fibra argentina. Es como que uno salta. Pero ella no quiere ser argentina. No quieren. Te ladran los perros. No, es el vecino de arriba. El que culea todo el tiempo. Sí, es el vecino de arriba. Bueno. Vamos a viajar a la Argentina. Punto dos. Se emocionó porque lo había logrado. Por supuesto. Viaje a la Argentina. Bueno, vienen a la Argentina. Y obviamente la reciben con todo el protocolo de reina. Porque cuando viene... A ver. Yo entiendo que hay gente que se enoja con esto. Hay gente que se enoja con esto. Pero en vez de poner el enojo porque existen determinadas reglas de protocolo. ¿Por qué no ponen en el enojo cosas más útiles? A mí la verdad el protocolo... O sea, es como... Sí, no te... Hay protocolo, hay protocolo. Cumpran el protocolo. A mí te gusta que sea la irreverencia rompe el protocolo. No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces vienen a la Argentina. Y la reciben como corresponde. La reciben como corresponde como aún la princesa de los Países Bajos. Sí, la princesa. Bien. Entonces tienen... Ella había pautado una entrevista con Néstor. Que en ese momento era presidente de la Argentina. Entonces él va, se entrevista con ella. Y le dice... Bueno, en un momento de la charla le dice... Bueno, yo quiero que usted ahora conozca a alguien que está acá en la puerta esperándola. Que me gustaría que usted la conozca. Que es la señora Ebe de Bonafini. Entonces... Máxima va mutando a Violeta. Va mutando a Violeta. Diciendo que es esta treta que me han montado. Totalmente sacada. Y apelando a todo lo aprendido en el Nordland. Ante un... Contrate tan tan tan... Dice... Discúlpeme, pero esto sale de mi agenda. Yo estoy acá en una visita oficial. No puedo tener como decisiones partidarias. Una cosa así. Solo visitas de mandatarios. Y que... Bueno, él le dijo... Bueno, bueno, está bien, está bien. Que le insistió un poco más. Pero que le dijo... Bueno, está bien, está bien, está bien. Y que a la noche había una gala que se hacía para esta gente en el Teatro Colón. Que la verdad... El Teatro Colón... Bueno... Entonces había una gala en el Teatro Colón. Para esta gente que le iba a homenajear. Entonces que Néstor a la noche dijo... Yo no voy un carajo. Yo no voy un carajo. A mí déjenme de joder. Yo le pedí un solo favor. Es Argentina también. Es Argentina o no es Argentina. Néstor no entendía. Es esto lo que digo. O sea... Él... Bueno... Entonces, claro... Dijo... Yo no voy a ir. Y Cristina le dijo... Va a tener que ir. Porque acá hay una cuestión de protocolo. Tenés que ir. Tenés que ir. Tenés que ir. Yo no voy un carajo. Yo no voy un carajo. Yo no voy un carajo. Y esperen que yo creo que me anoté acá. Porque él había hecho algo. No. No me lo anoté. Bueno. Entonces terminó yendo. Cristina. Sola. Con un vestido como rojo. Una cosa así. Y estuvo toda la noche disculpando a Néstor. Diciendo... Tuvo un... A uno le dijo... Tuvo un malestar estomacal. Al otro le dijo... Bueno... Una descompostura. O sea... Ella muy avergonzada por la situación. Pero él la plantó en el Colón. Entonces... Ese fue el primer acercamiento. Oficial. De máxima con la República Argentina. Se sintió... Después igual la recibieron mejor. Y se sintió más cómoda. Pero... Ya va a llegar. Bueno. Fue Cristina. Pidió disculpas. Ya lo dije. Bien. Después viene tres veces más. Donde... Viene sin sobresaltos. Y con... Bien. Bien. Y la última vez. Viene como... Porque ella es así. Ella tiene una agenda propia. Ella tiene una agenda propia. Que... Porque ella es secretaria del de la ONU. O sea... Como que viene el capo de la ONU. Y ella es su secretaria. Entonces cuando el de la ONU va a algún lado. Ella va. Y como es economista. Le dieron como un puesto de que... Habla de economía en los países del subdesarrollo. Porque siempre... Los países del subdesarrollo... Ellos son los que determinan cuáles son los países del subdesarrollo. Y ellos son los que opinan... ¿Por qué tienen que venir a darnos clases? Entonces bueno. Vienen y nos dan clases de lo que tenemos que hacer. Y de cómo nos va a ir mejor. Y de todo eso. Entonces bueno. Y ella tiene ese puesto. Entonces va y da conferencias con el de la ONU. Y bueno. Y trabaja de eso. Entonces ella ahora... Yo esto no lo sabía. Me lo enteré con el audiolibro. Que me bajé. Que ella aboga por... Discúlpame. Estoy con unos provechitos. Pero estoy bien. Que ella aboga por los microcréditos. ¿Qué son los microcréditos? Pregunto yo. Desarrolla muy bien en el libro. Los microcréditos son unos créditos que... Lo que hacen. Lo que ella propone. Son créditos muy chiquitos. Muy chiquitos. Que se le dan a personas que presentan... A personas en situación que no están bancarizadas. O sea personas que no pueden estar bancarizadas. Que no tienen un trabajo regular. Etcétera. O sea personas que el banco no las acepta. Darles un crédito muy pequeñito. Para determinada cosa que quieran hacer. Como ser me quiero poner un kiosco. Y después cuando esa persona con el trabajo que está haciendo. Te va pagando el microcrédito. Bueno. En teoría esto funcionaría. En teoría si uno es bien pensado esto funciona. Si uno más o menos conoce cómo funciona el tema de los créditos. Sabe perfectamente que esa persona que ya está en la informalidad. Y está por fuera del mercado formal. Va a terminar pagando crédito con el páncreas. Porque le van a sacar hasta el más mínimo slip que le quede. Entonces bueno. Es como la idea. Es como una... Ella aboga por endeudar a los que todavía no se endeudaron. Porque no pueden endeudarse. Ella cree que eso está bien. Y lo vende. Ella vende eso. Y todos... Ay qué bien. Qué teoría importante. Miren qué novedoso. Porque creen que darle formalidad a uno informal es meterlo en la bancarización. No darle derechos de trabajo. Eso no. Es que tengan QR. Corre. Bueno. Entonces este... Ella va por ahí y habla de empoderar el sistema financiero. Buenísimo. Que ella dice que tiene que haber un sistema... Que el sistema productivo ya está out. Que poner una fábrica para hacer sillas está out. Que ahora lo que va es el sistema financiero. Poner y vender acciones. ¿Vos tenés para poner y vender acciones? No. Bueno. Yo lo voy a... Lo siento mucho. La verdad. Hay que empoderar el sistema financiero. Entonces. Esas son como las dos cosas que ella da para los... De consejos de los países. Subdesarrollados. Que somos nosotros. De cosas que tenemos que hacer para que nos vaya mejor. Pero trabaja. Pero es una regla que trabaja. Y eso se valora mucho. Porque no está todo el día en el Palacio rascándose el higo. Sale. Trabaja. Se viste. Va con el de la ONU. Es da una conferencia. Se cambian los zapatos. Va a otra conferencia. Y a otra baja. Eso también es muy valioso. Digamos todo. Yo les cuento lo que ella vende. Pero también es una mujer empoderada. Que sale de su palacio a ganarse el pan de cada día. ¿Se entiende? Bueno. Ahí. ¿Qué sucede? Ah, no. Pero esto ¿por qué va ahora? No. Esto va después. Bueno. Acá ella empieza a armarse su grupo dentro de la corte. De la... Ah, la corte. Dentro de la corte. Ella empieza a armarse como un grupo de confianza para poder, bueno, contar sus chimentitos, hablar mal de la reina, quejarse porque no limpiaron el baño, digamos. Ella se empieza a armar como toda su... Porque bueno, un día va a ser reina. Y además hay una tradición en esa corona que es que las reinas no tiran en la corona hasta que se mueren. Que ellas quieren como 20 añitos de relax. Como que se van antes, que quieren ver la vida pasar, tirarse a tomar sol como lagartijas, digamos. Como que llega un momento que ellas dicen hasta... Entonces, ¿qué abdican? Y ella ya la veía venir. Entonces dijo, bueno, yo me voy a ir armando mi corte de confianza. Entonces yo acá tengo la corte de confianza que hasta el día de hoy acompaña a Máxima Sorregueta para que ustedes también vean lo buena mía que es. El mejor respaldo... D'Alessandro. Es D'Alessandro. Que ustedes saben que yo tengo una rivalidad personal con D'Alessandro y sin embargo me pareció bien para ilustrar. Entonces yo no guardo rencores. No se me hacen callo los rencores. Bien. Primero está la chica Graciela Roseto. Graciela Roseto forma parte de la corte. De la corte que acompaña a Máxima a día de hoy. Ella se casó con Cuenbander. Cuenbander. Que es íntimo de la infancia del príncipe. Él se casó con el... Como... Sí. Él es el íntimo amigo de la infancia del príncipe. Es a día de hoy fotógrafa oficial de la Casa Real. Bueno. Graciela Roseto forma parte de la corte. Bienvenida Graciela. Salvaste toda tu vida. Nunca más laburar. Adelante. Pasa al palacio. Después está... Le gusta mucho de las Gracielas. Porque la segunda amiga es Graciela Prosperi. Que Graciela Prosperi también forma parte de la corte de Máxima Sorreguieta. Que es a esposa de otro amigo del rey. Que se casó con otro amigo del rey. Y ahora es directora de agencia de intercambio cultural del gobierno de la corona de los Países Bajos. O sea, never en la vida volver a laburar. Esta chica ya no debe abrir ni siquiera un Word en su vida. Así que bienvenida Graciela. Hiciste todo para estar acá. Y después está Samantha Dean. Que Samantha Dean se casó con Frederick Van Weldren. Que es otro de los mejores amigos del rey. Y ella es su consejera. Ella está sentada en un taburete al lado de ella. Y escucha todo. Sin quejarse. Vení para acá que quiero hablar. Se sienta y escucha. Y escucha, y escucha, y escucha, y escucha. Si pide opinión comenta. Pero si no escucha. Ese es su trabajo. Es su consejera. Samantha Dean. También. La suerte ha tocado tu puerta. En tu caso sí es suerte. Bienvenida entras a palacio. Y todas casadas con amigos del rey. Maravilloso. Les dio de culear. Encima las contrató. Maravillosa amiga máxima. La verdad que en este hay que decirlo. También rencorosa. Porque le pasó. También tenemos la contracara de esta situación. Que es la de Paola Iacchetti. Que Paola Iacchetti. Paola Iacchetti es la hermana de un ex de Máxima. Porque Máxima recordemos que tuvo un haber de exes. Se cargó varios en su haber. Entonces. Ella se había hecho muy amiga de la hermana de uno. Y bueno. Ella terminó la relación. Pero ellos siguieron siendo amigas. Todo bien. Entonces cuando ella le cuenta. Estoy saliendo con Guillermo. Ella dice. Esta es la mía. Y Paola Iacchetti se sacó un pasaje. Y se fue a vivir a Holanda. Porque dijo. Acá yo algo voy a agarrar. Ya agarraron las dos Graciela. Agarró Samantadín. A mí algo me va a caer de rebote. Si yo estoy viviendo allá. Y que parece que Máxima le hizo un feo. Porque ella la notaba muy forzada. Y que ella la olía. Que quería algún tipo de puesto gerencial. La quería de alguna manera. Quería entrar en una lista. Entonces no le gustó la actitud a Máxima. Y la chica Paola Iacchetti. Fue un fracaso el viaje. Se tuvo que volver sin nada. Sin absolutamente nada. No le dieron ni un ping. Ni una banderita. Nada. No. Acá no se viene a mendigar. Y ni siquiera la invitó a la boda. Espantoso. Bueno. Bueno. Ellos se casan. Esperen que quiero tomar algo. Y los leo. Me gustaría que la historia termine con alguna conexión con More Ria. Siempre está. De alguna manera ella siempre está. Bueno. Y acá arranca la par... Bueno. Acá empieza a parir. Acá se vienen las hijas. Nacen las hijas. Las hijas. Bien. Nacen las hijitas. ¿Qué? Bien. Se casan. Ellos se casan. Un año después nace chica Amalia. Que la vamos a dejar un poquito reservada. Porque después vamos a hablar de Amalia. Bueno. Hay una parte del libro que dice. La trataron como... En el parto la trataron como cualquier holandesa. No me tomen el pelo. Vienen bien. La verdad que es un libro que si bien está a favor de la monarquía. Es bastante crítico. ¿Por qué dicen boludeces? La trataron como cualquier holandesa. Bueno. Le ponen una secretaria. Ya me estás diciendo. La trataron como cualquier holandesa. Punto y aparte. Le pusieron una secretaria. La verdad que no. Yo he visto mujeres recién paridas. Agarrarte de acá. Diciéndote por favor. Sacame de acá. O sea. Llévate. Llévate no sé mi cuerpo. O el pibe. O algo. Pero necesito dormir tres horas. Ella le pone en una secretaria. Bueno. Y retoma la vida laboral al toque. Porque ella tiene que mostrar que es una mujer empoderada. Y que puede con todo. De hecho el mismo día que pare. Le ponen un. La hacen salir y le sacan la foto. Ella. Voy a ser reina. A mí no me importa nada. Si yo tengo que perder placenta en vivo. Yo pierdo placenta en vivo. Digamos. Yo. A mí nadie me va a sacar de ese trono. Entonces ella. ¿Qué hay que pararse? Nos paramos y nos vamos a sacar la foto. Fue ese y sacó la foto. Ahí nació la niña Amalia. Le ponen una secretaria. Ahí empiezan a haber unos roces. Porque él decía que había que empezar a mandar a la niña Amalia a un colegio del tipo público. Para dar el ejemplo. Y ella dice yo. Yo fui al Northland. Estas van a ir a uno bueno. Yo quiero que ellas vayan a uno bueno. Y ahí empieza a haber los primeros roces. Esta contienda la gana él. Ellas después terminan yendo a una pública. A pagar cooperadora. Digamos. Empezaron de abajo las nenas. Dentro de todo. Bueno. Ese mismo día la presentan. Después nace la chica Alexia. Nace la chica Alexia en el 2005. Ella es muy rebelde. Ella va a ser un dolor de cabeza. Hay que prestarle atención. Hay que poner la mirada en Alexia. Que nos va a dar alegría. Porque Alexia nació en el 2005. Y ya salió en un par de TikTok fumando cigarrillos. Parece que hizo un TikTok diciendo esa palabra que... Niga. Bueno. No tengo tantos ayudas como para que me lo bajen. Y parece que bueno. Todo un escándalo. Que fuma a escondidas. Te fumo a escondidas. Esta parece que se las trae. Alexia. ¿Qué dice acá? Ah, bueno. Y ahí tienen el problema de que... Ah, esto es importante. Alexia va a ser un problema. Que se le va a la niñera. Cuando nace Alexia se le va a la niñera. Que era como la niñera de todas las... Las que son papeadas todas las niñeras. Se le va. Entonces ella empieza a hacer todo un casting. Todo un casting. Todo un casting. Y termina tomando de niñera a una ex alumna del Northland. Entonces parece que ahora en Holanda hay todo un debate. Que están todos que se vuelven locos. Porque parece que las pibas. Las tres pibitas. Hablan más en castellano que en inglés. Que en holandés. Que entonces empezaron como... Al final no era negocio esto. Nosotros no abrimos la puerta a esta tercer mundita. Nos está dando tres princesas que hablan... Me che, boludo, me dice. Parece que las pibas aman el castellano. Que hablan todo el tiempo castellano. Que con la madre todo el tiempo. Che, boluda. Che, trae pa' esto. Trae pa' acá. O sea, como... Las pibas... Incluso dice que las encontraron en actos oficiales de Holanda. Hablando en castellano. O sea, las hijas de Máxima son más argentinas que Máxima. Ellas sí quieren ser argentinas. ¿Entiendes? Ellas tienen ganas de ser argentinas. Ella no... Máxima no. Las chicas sí. Las chicas... Las tres quieren... Vi la trans... Bueno, de ahora les cuento. Cuando me las trans vinieron acá. Empezaron. Soy cordobés. Tan chocha la chica. En la frialdad de allá. La cosa esa impostada. No, no. Las pibas están enamoradas con la argentina. La madre no quiere ni tocar este suelo. Bueno. Empiezan a hablar mucho. Y después nace... En 2007 nace Ariane. Que Ariane es dulce, buena y bonita. Digamos. No va a generar nada. Pero Alexia se las trae. Bueno. Acá empieza a haber una... Una contienda. Porque... No, esto no lo voy a decir. Porque no sé ni por qué lo noté. Bueno. En el 2013 se da la situación de que los holandeses estaban mirando televisión, como cualquier día de la semana. Y de golpe corta programación, cadena nacional, habla al país, la reina de los millones de países bajenses. Entonces aparece la reina y dice, pueblo de los países bajos, voy a abdicar el trono en favor de mi hijo, el cara de Fontina y su mujer, la chica máxima sorregueta. Y ahí, bueno, shock, shock, máxima reina, acá muchísima emoción. Ah, coronación. Muchísima emoción nacional, muchísimas editoriales, fascículos especiales en todos los diarios, muchísima emoción, un momento muy histórico. Yo lo vi con mucha emoción. Porque la historia también... La historia no siempre la cuentan los buenos, pero bueno, hay que verla también, porque la historia es la historia. Y usted preguntará por qué cantamos. Entonces, bueno. Entonces, en el 2013 abdica la reina con 75 años, muy joven. Pensen en Isabel. A Isabel no le podía sacar la corona. Quedó tiesa, durita, durita con la corona. No había manera. Esta no, esta dijo, no, yo en unos par de años me voy a vivir, tranquila, disfruta de las nietas. No, 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 no. El señor Claus abandonó tierra, porque murió hace un tiempo, ya murió. El no me voy sin mi nazi murió. Entonces, bueno, me voy a cortar tulipanes. La señora está bien, la señora está contenta. Entonces, ahí había que votar en el parlamento cuál iba a ser el rol de máxima. Si ella iba a quedar como princesa o si iba a ser reina consorte. Si le iban a dar el título de reina consorte. Entonces, otra vez reflotan la historia de Sorreguietto. Lo que yo digo también, por eso digo holandeses queridos de mi alma, mi corazón tesoros. Pongan el huevo. ¿Queremos a la reina o no queremos a la reina? No nos molesta lo de Sorreguietto, ahora nos molesta lo de Sorreguietto. Pongan el huevo, porque no es la historia de ustedes. Tomen una decisión con respecto a qué posición van a tomar en nuestra historia. Y dejen de joder también, porque la señora también le amagan todo el tiempo. Yo un poco ahí la entiendo, la señora, del lado del mal, pero entiendo también todo el tiempo amagándole. Entonces, parece que, dicen, no, bueno, está bien. Demostró ser una buena princesa, que sea reina consorte. Entonces, ahora tienen el mismo rango. Él es rey, ella es reina consorte. Consorte siempre es un poquito menos, pero el rango es rey. Rey, reina. Entonces, lo más arriba que podía. Escaló lo más arriba que podía. Aquella frase de Don Sorreguietto, lo importante no es el estudio, lo importante son los contactos. Mirá si no dio frutos. Entonces, también replantémonos. Replantémonos donde estamos parados. Y qué está... Bueno, ahí él se hace la celebración. Él a la madre le dedica una poemina. Le dice, qué buena reina fuiste, ojalá yo siga tu ejemplo. Bueno, todo es un momento de muchísima emoción. Ahí ella pide un salario porque le preguntan, ¿y usted cuánto quiere? Esto es importante. Para los escándalos venideros. ¿Usted cuánto quiere cobrar? ¿Cuál es su salario por ser nuestra reina? Y ella dijo, un euro al año. Entonces, ella cobra un euro al año. Porque después tiene el salario de la ONU. Entonces, ella del pueblo que quiere un euro al año. Me cae fatal. Y es la reina en cuanto a chivo, en cuanto a convenio, sacate una foto, vení para acá. Es la reina mejor paga de Europa. Leticia gana diez veces menos, me anoté acá. Y bueno, ellos entran con el fin de modernizar la monarquía. Es lo que entran siempre. Ellos siempre entran como con ese objetivo, después en cualquier descalabro. Y acá lo vamos a ver. Entonces, empiezan a pasar los años. Los primeros cinco años de reinado de esta gente, parece que los holandeses estaban encantados. Porque es la más linda época de los nenes. Porque empiezan a correr, empiezan a cantar, dicen monerías. Tienen que estar en un acto y se empiezan a sacar un monco. Entonces, es una linda imagen de familia. Pero claro, los chicos empiezan a crecer, las arrugas empiezan a aparecer y la cosa ya empieza a decaer. Entonces, los primeros cinco años, pum, para arriba con la popularidad. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo. Y, esto es importante, ¿cuánto me queda? Porque si no... No, 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 estamos bien. Bueno, esperen que me sirva un vino. Romy, parece que Leticia no quiere... Ay, se me fue. Romy, parece que Leticia no quiere que Alexia sea amiga de la hija. Sí, parece que no. Parece que son amigas, pero que Leticia no le gusta un carajo. Igual ellas dos se llevan bien, yo no sé por qué. No sé cuál es la interna que hay, tengo que averiguar. Bueno, entonces, ahí empieza... Claro, cuando él sube al trono, cuando él aparece rey, cuando él efectivamente termina siendo rey, la heredera al trono pasa a ser la chica Amalia. Entonces, los ojos empiezan a estar mucho más colocados en la piba también, porque ahora ya la señora grande está cortando tulipanes. Salió de panorama, no es como la de España, que todo el tiempo aparece, que quiere aparecer. No, esta se fue, esta se retiró. Entonces, claro, el rey es rey, quien es la heredera, la heredera es la chica Amalia. Que la chica Amalia es super nerd, ha salido una chica super nerd, y, por ejemplo, ella no hizo fiesta de 16, porque allá festejan los 16, no los 15. Ella no hizo fiesta de 16. Hizo una obra de teatro a la que fueron toda su familia a verla, con los compañeritos de la escuela. Ella escribió una obra, y algunos dicen, lo que pasa es que no había cámara, que la interpretó también, la verdad, escribir la obra, interpretar la obra. ¿Cuánto aplauso que era en la vida, chica Amalia? Pero bueno, parece que ella le va por el lado más artístico, más de la sensibilidad, que ir a escabear, salió más para el lado del padre, porque no le gusta tanto a la joda como a la madre. Esa es la chica la otra, la chica Alexia, que esa le va a dar un San Quintín hermoso. La verdad, se debe venir, porque además es hermosa. Pero bueno, la chica Amalia no, la chica Amalia más por el lado de cantar como los chiquitos de Chipegua. Del campamento Chipegua. Ella haciendo obritas de teatro. Bueno, esto es en 2021, ya con la edad que tenía, podía ejercer como consejera del rey. Empieza a poder trabajar como oficialmente a los 21 años, no, perdón, en 2021, no a los 21 años. Podía empezar a trabajar con el padre y empezar a cobrar un salario. Entonces, ahí, cuando la popularidad empieza a bajar por los gates que yo ahora voy a contar, ella toma la decisión de decir que no quiere percibir un salario, solamente que le cubran los gastos de si tiene que viajar, que le contraten un lindo cuatro estrellas, que cinco no necesita, pero cuatro, la verdad, que son comodidades, que por ahí para una princesa no está mal. ¿Qué? Pero que ella no quiere un salario. Entonces, ahí la chica Amalia ya empieza a caer bien. Y ahí la gente de los Países Bajos ya empieza a ver a nosotros dos, como dos viejos cascarrabias, y a la chica Amalia ya le empiezan a querer chupar toda la sangre. Entonces, la chica Amalia, todos los ojos sobre ella. Después, vas a ser una de las figuras con mejor imagen de toda la monarquía, la chica Amalia. Parece que también ella hace como conferencias, y que parece que en un par de conferencias, y caguaputeadas con un par de que estaban ahí, defendiendo a los gays, que es muy defensora de los gays, que es muy defensora de los derechos humanos, y que se pelea, que no tiene ningún problema en carajearse, que, ¿qué venís a decir? O sea, como que, carácter, carácter, Amalia. Carácter. Que uno dice, ¿por qué yo estoy hablando de una persona que defiende? A los gays, y está en imagen Amalia Granata. Bueno, porque en internet todas las contradicciones habitan en un mismo espacio, digamos. Creo que eso está claro, pero bueno. Y después, bueno, la recordarán a la chica Amalia por una nota que... No, una nota. Carás había agarrado unas fotos oficiales de la familia real, y puso en la tapa, Amalia convive feliz con ser una plus size. Como diciendo que era gorda. Entonces hay todo un debate, porque obviamente, Carás, el desagrado, te lo pido por el amor de Dios. Actualizate, hijo, ¿qué pasa? Bueno. Ellos quedaron en la isla de Carás. Así que, bueno, Amalia, la verdad que se las trae. Muy bien, Amalia. Y ellos vuelven a ir a la fiesta de Sevilla a los 20 años de que se conocen. Y van, que esto lo quiero contar, es muy cortito, pero lo quiero contar. Claro, el saldo en la sube y el pepete al mediodía, pidió. Sí, no. Que volvieron a ir a la fiesta de Sevilla cuando se cumplieron los 20 años de que los padres se conocieron en la fiesta de Sevilla. Cuando él lo sacó a bailar a ella y le dijo, ¡Ay, qué bonita Argentina! Y ella le dijo, ¡Y vos sos de madera! Ese encuentro inolvidable. Bueno, vuelven a los 20 años y van ellos dos con las tres chicas. Y vos podés creer que fueron los cuatro vestidos, los cinco, vestidos de flamenco, como vestidos de las bailadores, bailadores de flamenco. Es una tomada de pelo en el pueblo de Sevilla. Que yo entiendo... A ver lo que digo. Es una vestimenta clásica, una vestimenta que emula a la gente cuando canta flamenco. La gente no anda en Sevilla así. Con un clavel acá en la frente, una buena cara, unos volados. ¿Por qué van a visitar así? Parece que están tomando el pelo, vestidito de... No me gustó eso. Yo cuando lo vi dije, ¡Qué feo, qué agresivo! Es como que vengan acá vestidos y se bajen en Ezeiza vestidos de gaucho. Me está tomando el pelo. O sea, claramente me está tomando el pelo. Te está burlando de mi costumbre. A mí no me gustó. Yo que en Sevilla no los recibo más. Pero bueno. Los cinco vestidos de bailadores flamencos. Bueno, y acá viene la primera polémica. Vamos a la primera... Se usa en la fiesta de Sevilla. ¡Ah, se usa! Ay, mire, ese dato no lo tenía. Igual no me gusta. ¡Sos rey! No me gusta. No, sigo sosteniendo mi postura. Robby, basta. ¿Qué me están diciendo? Bueno. Y la primera polémica. Ahí vamos a lo lindo. Vamos a las polémicas. La primera polémica. La primera polémica se da... Se despierta por la casa de vacaciones. Porque... Ahí, 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 ahí. ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! No puede ser. Bueno, acá estoy, acá estoy, acá estoy. No, no, porque acá es como que se desconectó el OBS porque baja internet. Pero la otra vez se me desconectó directamente el modem. Murió el modem. Pero bueno, igual está todo así. Bueno, continuemos. Entonces, ella cambia bastante la tesitura cuando... Ya arranco, arranco, arranco para que no parte el tiempo. Ella cambia la tesitura cuando se vuelve reina. Se vuelve un poco más tiránica, digamos, ¿no? Entonces empieza, bueno, todo bien con los actitos oficiales, sonreír, ponerme la capelina, todo eso. Todo perfecto, no hay ningún problema. Pero la casa de vacaciones, ¿dónde me la vas a comprar? Porque yo tengo un terreno hermoso que vivía en Mozambique. Vamos a comprar una casa en Mozambique, a la orilla del mar, y quedarnos con un pedazo de playa. Y esto no está en discusión. Entonces, él va y compra el terreno en Mozambique y parece que, claro, era el momento justo, parte de 2008, que yo no sé si ustedes saben que en 2008 es la crisis económica más grande recordada por la historia del mundo. Entonces, claro, una crisis económica galopante. Y no cayó bien, no cayó bien porque empiezan como a desgranar. Porque, claro, la monarquía en Holanda pide muchas explicaciones. No es como la de Gran Bretaña, la de los ingleses, que les festejan todo. Ellos juzgan de la moralidad, de si Camila es buena, Camila es mala, si Harry es bueno. Pero no les importa lo que gastan. Acá no. Acá piden factura de todo, piden ticket, trae cuánta propina diste para que te lo reconozca el taxi. Todo, todo. Entonces, empiezan a darse cuenta de que esta gente está en Mozambique, en plena crisis económica. Eso ya no gusta. Él ahí encima dice, bueno, no, porque nosotros la compramos en Mozambique, porque nosotros queremos ir a ayudar allá a la gente de Mozambique. Sí, claro, pero vos te estás comprando una casa al lado del mar, donde hiciste una pileta de 4x3. Ya hay dos unicornios inflables adentro de la pileta. O sea, pusiste un coso para vender coco, piña colada, digamos, no da muy ONG para ayudar a los niñitos. No, no, nosotros queremos ir a ayudar ahí a los chicos de Mozambique. La cosa es que se armó tan escándalo que tuvieron que vender la casa de Mozambique y dijeron, bueno, no la vamos a comprar porque me parece que en este momento de tal crisis económica no queda bien, no queda bien que nosotros nos vayamos a Mozambique. Eso cuentan al público. ¿Qué pasa al interior? Al interior Máxima lo sienta nuevamente. Este hombre le dice, mira, ¿la casa de verano me la vas a dar o no me la vas a dar? ¿No es Mozambique? Bueno, buscá, porque yo quiero la casa de verano. Bueno, entonces él, cara de Fontina, se pone a buscar otra casa de verano y encuentra una bastante más cercana en Grecia, tranqui, digamos, bajó, bajó de calidad en Grecia y ahora parece que hay todo un conflicto. Esta casa, después vamos a volver a hablar de esta casa de Grecia, pero ahora parece que hay todo un conflicto porque han descubierto que esta gente cercó un pedazo de playa pública y se la quedó. ¿Por qué? Porque puede. Porque puede, porque son miembros de la realeza, entonces parece que a la gente de Grecia no le está cayendo bien este tema. Pero bueno, eso es otra cosa que ahora lo vamos a ver. Y le compra la casa en Grecia, que ahí parece que Holanda, claro, como queda más cerca, dijeron, bueno, qué sé yo, Grecia, por lo menos lo tenemos un poquito más controlado que en Mozambique. Así que bueno, la de Grecia quedó. Parece que era más humilde, que era más un chalecito, más tipo bungalow era. Entonces que esa no hubo ningún problema, la pudieron comprar. Entonces la de Mozambique no, quedaron con la de Grecia. Y esto ya está. Y vamos al segundo gate. Segundo gate. Este gate pasa, por el momento pasa. El segundo gate, que son las remodelaciones. ¿Qué les puse? Ah, las remodelaciones. Muy bien. Bien. Se mudan. Cuando ellos se casan. Ay, esperen. Acá. Cuando ellos se casan, la ex reina, la que se está yendo del puesto, le dice, bueno, a ver. ¿En qué de todos nuestros palacios a vos te gustaría vivir? Entonces él dice, no, bueno, yo quiero vivir en tal palacio. No me voy ni siquiera a esforzar a decir los nombres de los palacios, porque son innombrables. Es imposible ese idioma. Ustedes tampoco se van a llevar ese dato. Entonces no importa. Él dice, bueno, yo me quiero ir a vivir a ese palacio. Perfecto. Y palacio es como todo palacio. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron un palacio. Pues yo tampoco. Pero como soy profesora de historia, los visito todos online. Me pongo adelante de la compu, apago la tele y empiezo a ver todos los palacios, los museos. Es un planazo para mí. Yo me paso noches y noches haciendo esa boludez. Y miro todo. Y las situaciones inmersivas que hicieron ahora, hermosas. Los aliento a seguir con eso. Bueno, entonces, claro, los palacios son, a día de hoy, un patrimonio del arte. No, es como que ahí son reservorios. No le metan moralidad. Todas obras de arte robadas. Todas las deben a nosotros. Se robaron. Sí, pero son obras de arte, digamos. Es toda una cosa histórica que guarda una historia, un correlato histórico con una nación. Con una forma de entender la monarquía, la... Bueno, hechos. Entonces, bueno, le dice, sí, claro, andate ahí a ese palacio tan importante. Tan lindo. Entonces, este... Le dice, sí, bueno, nosotros... Ah, de hecho, miren, acá lo noté. Fue habitado por Napoleón Bonaparte, ese palacio. Por Napoleón Bonaparte. Digo, ¿podés estar de acuerdo o no de acuerdo con Napoleón Bonaparte? Pero es la historia, digamos, que el enano ese haya dormido en una cucheta de todas esas. Es la historia. Bueno, entonces, Máxima dijo, bueno, sí, nosotros igual, antes de entrar a vivir, queremos, bueno, ir a revisar, a ver cómo está todo. Y hacer algunas refacciones mínimas para poder, este... Nada, ir a habitar, algunas cosas más modernizar. Entonces, la señora le dijo, bueno, van a poner wifi, seguramente. Se fijarán las canillas, los cueritos. Sí, claro, vayan. Bueno, entonces pasan una remodelación, mandan al fisco para pedir permiso para utilizar 72 millones de euros. En la remodelación del palacio. 72 millones de euros. Esto, claro, por supuesto, a mí me encanta que se indignan, pero se lo aprueban, porque todo esto está aprobado. Es un presupuesto que ellos piden, se lo aprueban y después, ¿cómo puede ser? Mira, también, por eso lo que digo, pongan el huevo, porque también le da los 72 millones, a ella le gusta decorar, y bueno, va a ser un desastre. Pero si ustedes pusieran un freno donde lo tienen que poner, y bueno, no le dan los 72 millones, tiene que ir a todo moda, a buscar pizapapeles, se tiene que ir pudiendo arreglar con eso. Como podemos todo. Entonces, bueno, la cosa es que ella dice, bueno, necesito 72 millones. Bueno, tanto vas a gastar en el enduido. La cosa es que ahí comienza la tensión, ahí empieza de dejar de gustar. Pero, claro, justamente como lo que yo les dije del tour virtual, ellos como son una monarquía que pide muchas explicaciones, le dijeron, bueno, nosotros queremos ver, nosotros queremos ver en qué gastaron los 72 millones adentro de este palacio. Así que tienen que abrir sus puertas y mostrar a la TV pública cómo dejaron el palacio por el que nosotros pagamos la plata que pagamos. Entonces ellos, bueno, se van a vivir ahí, tardan como 3, 4 meses después para abrir las puertas, porque parece que había una par de cosas que no habían terminado, faltaban un par de lamparitas, anijaron unos azulejos, digamos, faltaban un par de cosas. Entonces abren las puertas, bueno, abren las puertas del palacio, acá, esperen que esto acá... Y van pieza por pie, también vean la paciencia de Máxima, porque la verdad que también ser reina para que te estén costando la costilla. Yo había un poco de con ella, digamos, si sos reina, que no te cuestiona nadie, negra. O sea, también medio devaluado esto, pero bueno, no importa. Entonces abren las puertas. Parece que la prensa holandesa casi fallece en masa, porque, primero, por ejemplo, datos a tener en cuenta. Había una araña histórica que databa del siglo XVII, llena de zafiros y carconchas, no me importa. Bueno, y que ella la cambió todo como por unas luces LED. Entonces, claro, que después, ellas muestran la parte donde trabaja él, como el escritorio, está todo, dice, hay unos empapelados, todo como con jirafitas, como con leoncitos, como si los hubiese hecho, hola, Adriana, soy Adriana. Una cosa espantosa, toda cache, toda fea. Y el de ella dice que hay un mate, un bandoneón, un cóndor. Si tan argentina sos. Y ya por Argentina en el mundial, vendida. Que todo de la boca para afuera, para mostrar una excentricidad, para recordarle al pueblo holandés que no sos de ahí y que te aprendiste el holandés tan rápido. Por eso, porque después por la Argentina ningún arraigo, hija. Solamente para usar nuestros símbolos. Entonces parece que cayó, hicieron un descalabro. Que no dejaron obra de arte en pie. Que todo lo metieron, todo lo tapizaron, lo empapelaron, lo grafitearon. Que gastaron un montón de plata, sacaron estatuas y pusieron como los tótem de Prosegur. Todo empapelado de animalitos, una porquería. Todos diciendo, esta mujer, nosotros la teníamos como el estandarte de la elegancia. Miren lo que hizo acá adentro, es un cocoliche esto. Una porquería, una cosa histórica. Tirada a la basura, toda placa San Francisco. Metió una cosa espantosa. Y ahí ya la imagen de Máxica empezó a bajar. Ahí ya dejó de caer tan bien. Empezó a bajar un poquito. Y ahí se vino el último gate. El último gate lindo. Pongan like, pongan like, por favor. Y el último gate, que es el de la pandemia. El de la pandemia. ¿Qué les puse? Ay, está maravilla que le voy a mandar un beso. Que fue mamá y que tiene un problema con la nena. Que dejará que la nena esté bien. Le mando un beso muy grande. Pero bueno, lo de Supón es insuperable. Bueno, la pandemia. Pandemia, ¿qué pasa? Primero los encuentran... Recordemos que ellos tienen casa en Grecia. Entonces, bueno. Primero se van a Grecia cuando todavía no había un confinamiento estricto. O sea, ellos fueron más graduales hasta que les explotaron los hospitales por la cara. Porque ustedes... Hay gente que se olvida que en Europa no había hospitales para atender a la gente con COVID. Y que acá no pasó. Pero bueno, no le importa. No, pero fue terrible. No, no. No dije nada. Retiro todo lo dicho. Bueno. La cosa es que... Están... Ellos se van cuando no hay confinamiento estricto. Y se van y se sacan una foto con un comerciante de Miconos. Que parece que los encuentra. Y les dice... Eh... ¿Me puedo sacar una foto con ustedes? Que son los reyes de Holanda. Pero claro, hijo. Saquemos una foto. Porque a Maxima le encanta que la reconozcan. Le encanta que la agarren. Le encanta que la toquen. Pero no por una cuestión de cómo me gusta el pueblo. Porque le gusta que la reconozcan. Ella quiere la fama. Quiere la mirada del otro. Se siente cómoda con la mirada del otro. Entonces, sí, claro. Nos sacamos la foto. Claro. Esto empieza a circular por todas las redes sociales. Y empiezan... Esto no tiene barbijo. No guardan los dos metros de distancia. Ya ahí, para el culo, arrancaron la pandemia. Para el culo la pandemia. Entonces, después vuelven. Y ahí empieza a ponerse salada la situación. Se empieza a poner salada la situación. Y se vienen las vacaciones de verano. Que coincide con el pico de COVID en zona Holanda. Entonces, dos días antes de que se dicten las vacaciones de verano. Sale el ministro de salud. Y dice, les vamos a pedir a toda la gente que sale de las vacaciones de verano. Que no viaje. Porque esto se está poniendo salado en serio. Entonces, que se queden en su casa y no rompan las tetas. Que son 15 días. Entonces, todo el mundo, bueno, dale. Vamos a hacer caso. Vamos a hacer caso. Porque se está poniendo feo. ¿Qué pasa? A los dos días da inicio el receso de las vacaciones. Y se ve a señora Máxima, a señor Guillermo y a las tres triquiñuelas. Abordando el jet que los llevaba a la casa de vacaciones de Grecia. Como no podías de otra manera. Pero luego la han comprado. Ahí empieza a haber todo un revuelo. Un revuelo de la San Quintín. Imaginate. Que con todo el derecho, por supuesto. La gente de Holanda con todo el derecho. Y empiezan, claro, nosotros no nos podemos ir de vacaciones. Y entonces van de vacaciones a la de Grecia. Y que vengan acá. Y que den explicaciones. Y que cómo puede ser. Y que no nos gusta más la monarquía. Que ahora no los queremos más. Que encima hicieron un cocoliche en el palacio. Bueno, todo debate. Entonces, claro, se empieza a subir tanto. Empieza a subir tanto. Empieza a subir tanto. Que ellos se van a volver. De la casa de Grecia, ellos se vuelven. Y este hecho lo deben conocer. Porque ellos piden disculpas. Piden disculpas en un video. Pero lo que nadie comenta, y esto no se dice. Es que ellos piden disculpas. Dicen, nosotros no pudimos. Somos unos tarados. Mirá lo que hicimos. Traicionamos la confianza de nuestro pueblo. Les pedimos perdón. No lo volveremos a hacer. Pero lo que no cuentan es que las pibas, las tres, quedaron allá. Quedaron en Grecia viviendo las vacaciones de verano. Ellos dos se volvieron. Pero las pibas estaban pepe, pepe, pepe. Pibas grandes ya. Saberá que deberán haber... Si salieron como la madre, con las lianas cárnicas. ¿Sabés lo que debería haber sido eso? Y bueno, pasó. Pero eso no se dice. Ay, no. Qué humildad. Los reyes pidieron disculpas. Máxima en el vacunatorio vi, por supuesto. Obviamente. Claramente. Bueno, a mí nadie me controla. Eso ya lo digo. Bueno, y ahora vamos a la parte de las muertes. De las muertes que quejaron a Máxima. Ya con esto terminamos. Ya con esto terminamos. ¿Qué les puse las muertes? Ah, Patricia Sosa. Y ahora van a entender por qué. Eh, Patricia Sosa. Bien. El cumpleaños de Alberto. Claro. Sí, claro. Por eso estoy diciendo. Obvio. Sí. Cuando ella ya es reina, ella sufre dos pérdidas muy importantes. De las cuales no nos vamos a reír en demasía. Porque son pérdidas. A pesar de que sea gente espantosa. Una de las personas que murió. No, tampoco nos vamos a andar riendo los muertos. Porque igual internet se corta ya a esta altura. Entonces, dice. Las chaves le dicen. Tu papá está mal. Tenés que venir. Entonces ella viene. Se queda ahí. Con el padre. Y el padre sale. El padre sale. Entonces después ella vuelve a Holanda. Y al día siguiente de que vuelve. Iba a salir un libro que se llama el caso Sorregueta. Creo que es el expediente Sorregueta. Que era una investigación exhaustiva de los crímenes cometidos por la dictadura militar. En los que el señor Sorregueta, si no estaba involucrado, sabía inevitablemente. Era toda una investigación acerca de la colaboración del señor Sorregueta durante la dictadura militar. Entonces, cuando ella llega y al otro día se iba a presentar el libro. Mágicamente, al día siguiente dan por muerto al señor Sorregueta. Sorregueta. Todos los medios del mundo. Murió el señor Sorregueta. Murió el señor Sorregueta. Murió el señor Sorregueta. Murió el señor Sorregueta. Pero Sorregueta no había muerto. Don Sorregueta estaba acá. ¿Y cómo nos enteramos que estaba acá? Porque una semana después de que al señor Sorregueta se lo había dado por muerto. se lo ve en el campo argentino de Polo, vitoreando a Polito Pérez. Vitoreando. Entonces, tenemos la denuncia de este señor autor del libro, a la cual yo voy a adherir. Yo voy a estar del lado de la teoría de él. Que la casa holandesa, para parar la locura que se iba a armar con este libro, que investigaba a fondo los crímenes del señor Sorregueta, da a correr la noticia de que el señor Sorregueta había abandonado el plano cárnico, el plano físico, para confundir. Y, claro, nadie iba a salir a hablar mal del señor Sorregueta. Y, por ende, de la señora Máxima ante tal terrible pérdida. Pero el señor Sorregueta, una semana después, estaba en el campo argentino de Polo, vivando a Polito Pérez. Entonces, ahí ya todo el mundo... Pero, claro, nadie le daba pelota a los otros que habían sacado el libro. Ya estaba. Bueno, ese paso estuvo ahora, listo. Nadie se va a meter en esta ahora. Entonces, el señor viene a hacer la denuncia y dice, a mí nadie me dio pelota. Yo hice una investigación. Diez años me llevo a investigar todo esto. Les pido, por favor, si pueden leer mi libro. Porque ahora ya el hombre murió. Pero, por lo menos, para que se sepa. Entonces, bueno, ahí ya primera parte. Igualmente, esto no duró mucho porque el señor Sorregueta partió de igual forma. Partió. ¿Y por qué puse a Patricia Sosa? Porque acá empieza toda una tendencia que Máxima va a repetir, que es la de cantar en los entierros. Ella en los entierros le agarra por cantar. Real, es todo real lo que estoy diciendo. Bueno, no estaba muerto, estaba de parranda. Cuando muere, ella toma la palabra, hace... Ah, bueno, parece que es una cosa de seguridad, un... Coso de seguridad. Que habían armado un curso de seguridad que hasta las hijas, o sea, las hermanastras de Máxima, o sea, las hijas más grandes del señor Sorregueta no las dejaban entrar. Que ella decía, pero nosotros somos hijas del que se murió. No, bueno, pero no tienen el DNI, pero somos las hijas del que se murió y que no las dejaban entrar. De tal mecanismo de seguridad... Es una palabra que no me va a salir toda la noche. Es tal mecanismo de seguridad que habían armado. Pero bueno, ella aparece que ahí, en el medio del melorio, dijo, bueno, yo voy a decir unas palabras. Entonces dijo unas palabras. Me encantó lo que dijo de la madre, que dijo, ustedes tuvieron una... Esperen que lo... Creo que lo puse. Ustedes fueron un ejemplo de complicidad. Y la verdad que sí. Bueno, entonces fueron un ejemplo de complicidad. Y dijo, bueno, y mi papá que me enseñó a andar en bicicleta. Y ahora le voy a dedicar esta canción. Que a él le encantaba. Y empieza... Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y cantó todo a mi manera, sin banda. Sin banda, a capela. Me hace acordar al velatorio de Neustadt. Cuando arranca... Y claro, andá a cagarte de risa delante de Máxima Zorregueta. Te la tenés que morfar. Bueno, que termine a mi manera, que termine de cantar. Yo me la banco acá. Entonces todo mirando para abajo. Que bueno, ¿qué se hace? Se aplaude. Después en un entierro, terminá de cantar a mi manera. Se aplaude, no se aplaude en un entierro. Es una falta de respeto, me parece a mí. Con el muerto que se acaba de morir y con los muertos con anterioridad. Andar haciendo un festival ahí en el cementerio, menos me parece. Pero bueno, que eso yo también en Máxima Zorregueta. Me parece que de golpe, que de hecho hay que aplaudirla. Bueno, toda una confusión. Ay, esta parte me fascina. Bueno. Y después fallece la hermana. Muere la hermana más chica de ella. Que fue una chica que tenía, bueno, tenía anorexia. Y bueno, una vida muy difícil, muy compleja. Con muchos problemas de salud mental. No nos vamos a reír de eso. Lo que sí voy a decir es que la chica trabajaba en el gobierno de Mauricio Mancri. Pero tenía este cargo. Que me gustaría compartirlo con ustedes. Ella se armó toda una polémica de si era o no era ñoqui. Y me parece que eso le hizo muy mal a ella. Porque la chica terminó con su propia vida. Entonces que eso le hizo muy mal a ella. Pero bueno, la chica trabajaba. O sea, era como tipo socióloga. Y trabajaba en el coso de desarrollo social. Digamos, no era una caída del catre absoluta tampoco. Lo que pasa que lo que hizo ruido fue el título que tenía. Porque tenía el título de... ¿Están listos? Este era el título que tenía en la Secretaría de Cosas Sociales. Bien. Directora de despacho y mesa de entrada de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. ¿Qué sos? No es contra la chica. No es contra la chica. ¿Ese cargo existe real? ¿O lo inventaron para ella? ¿Alguien que dé explicaciones de qué es esto? Directora de despacho y mesa de entrada de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. Y encima dice que le anularon como... Que ya después terminó yendo porque decían que no cumplían los requisitos. No sé qué requisitos necesito para hacer todo eso. ¿Qué sé yo? ¿Qué requisito es? Lo inventan para ella. Claro, pero que aclaren. Si este cargo existe, si lo inventaron. Si es nepotismo, no es nepotismo, pero aclaren. Bueno. Entonces, bueno, la chica fallece. Y ahí, en esa fallecida, Máxima viene, también de Holanda, se toma el avión, baja y dice, bueno, voy a hablar porque soy la reina. Entonces, toma la palabra en el velorio, en el entierro. Dice, bueno, hermanito, te quiero mucho. Qué tristeza. Y ahora voy a cantar esta canción. Esta canción que preparé para vos. No woman, no cry. No woman, no cry. Esto fue 10 meses después de lo del padre. Todo. Otra vez la canción. Y otra vez cantando. Y otra vez, ¿qué hacemos? Aplaudimos, no aplaudimos. La miramos, no la miramos. ¿Qué se hace? ¿Se la pueden mirar la cara o no se la pueden mirar? Bueno, no es joda. Les juro que no es joda. Se los juro de verdad. La hermana odiaba al resto de la familia. Claro, pero bueno, ella cantó. Bueno, y después también un dato interesante que fue que cuando termina el entierro de la hermana, a los dos días se la ve que ella va a comer con su mamá y con el hermano. Que, voy a ver, estaría pasando un momento terrible. No me voy a enredir. Bueno, que ella estaba pasando un momento terrible. Entonces, que fueron a comer una parrilla. Y que, bueno, entró la madre con anteojos negros, vestida de negra a la parrilla. El hermano con los anteojos negros. Y que ella llegó como con unas plumas y unas lentejuelas. Que todo el mundo dijo, ay, qué feo que queda esto en el hambre. Hace dos días. No woman no cry. Y ahora de golpe, bueno. Y que se quedó ahí un rato en la mesa con la hermana y con la madre, pero que en otra mesa estaba Juliana Aguada. Entonces, que en un momento de la noche le dijo, mamá, me voy con Juliana. Y se fue a hablar con Juliana. Entonces, la madre quedó ahí con el hermano, que no pagaron nada, pagó todo máxima, pero que ella se fue a hablar con Juliana Aguada, que le parecía más interesante. Entonces, bueno, ese también otro dato. No woman no cry, es hermoso. Se ponía a cantar en la parrilla. A Máxima le gusta el karaoke real, que el libro que leí termina diciendo fanática del karaoke. Y sí, ya claro, me doy cuenta. Cualquier ocasión es buena para cantar. Sí. Lo único, Máxima no quiere ser argentina y Máxima no es argentina. Lo único que Máxima conserva de su Máxima anterior es su valor primordial en la vida. ¿Cuál es ser católica? Y esto ella lo mantiene a troche y moche, agarrada a una tabla como la de Titanic. Y esto es lo que yo le quiero reconocer, que cada uno tiene su arraigo donde puede. Hay gente que lo tiene en la patria, hay gente que lo tiene en la religión, la gente psicótica lo tiene en sí mismo. Pero todos tenemos un arraigo primordial, el primigenio del que salimos. El mío es el país. Es una enfermedad, yo ya lo sé, me va a matar, me va a terminar matando, pero yo amo este país. Lo amo y me voy a quedar así tenga que romper todas mis cacerolas. Pero bueno, ella lo tiene en la religión. ¿Por qué? Porque Holanda es un pueblo protestante. Cuando ella empezó con la gira por todos los países del país y con la chica Otolina, la señora Otolina, que iba para atrás pegándole con el metro para que ella hiciese todo como lo tenía que hacer, ella dijo, no, sí, yo voy a aprender lo que es el protestantismo, yo lo voy a aprender, lo voy a aprender. Pero eso quedó nunca en la nada. Absolutamente en la nada. No hizo más, ella no habló más de la religión. Cuando se casan, después de que se casan, paulatinamente el queso de fontina del marido deja de ir a la iglesia protestante y a ejercer su rol en la misa, digamos, a orar, a orar. Él deja de ir, empieza a dejar de ir a la iglesia. Cuando ellos son reyes, ya dejan de ir del todo. No van ni en la homilía, ni en el 25 de mayo, ni cuando habla el cardenal Poli. No hablan, no van nunca, nunca. Entonces, una vez, una persona de la prensa se acerca al señor Guillermo y le dice, ¿por qué abandonó la fe, digamos? ¿Por qué dejó de...? Y él dijo, no, no, no. Yo quiero ser el rey de todos los holandeses. No de los que profesan la misma fe que yo. Por eso la fe es un acto privado. Nadie tiene por qué saber de qué fe soy yo. Porque yo soy el rey de todos. Bueno, fantástico. Si es una cosa privada, es una cosa privada. Hasta que, máxima, se le ocurre decir, me quiero ir a visitar a el único argentino que me importa, el señor Francisco. El más grande rey de los católicos que se ha inventado y existido. ¿Por qué? Porque ese sí que es nuestro. Ese sí que tira para acá. Ese le gusta la CBC de Guaraná. Ese le gusta. Ese le gusta. Ese es más para... Pero máxima no. Bueno, entonces dijo, bueno, yo voy a ir. Pero claro, ella no se percató en su fanatismo, en sus ganas locas por ver a Francisco. Hizo toda una acción de Estado que después le ha pasado factura. Porque las únicas personas que pueden ir vestidas de blanco a ver al Papa, por lo que tengo entendido y lo que he estudiado, son las reinas en ejercicio en países católicos. Y ella fue de blanco. Y su país no es un país católico. Entonces, de Querusa, y sin que nadie se diera cuenta, se presentó ante el Papa Francisco como máxima de Holanda, un país católico. Te cambió la religión... En formalidad, te cambió la religión de todo un país de caprichito, porque sí, y sin que te dieras cuenta. Porque es su arraigo y eso no lo va a cambiar nunca. La rebeldía, ella la mostró ahí. Fue de blanco, le hizo la reverencia, solamente los católicos, los reyes de corona católica, le hizo la reverencia, fue vestida de blanco y dijo, yo soy católica y católica moriré. Y así, la verdad, esta es para vos. Esta es para vos. Eso ella lo mantuvo y lo mantiene hasta último momento. Ella se va, porque el día que se muera, el día que parta de este, vas a ver que la van a enterrar con el signo católico, porque ella eso no lo transó nunca. Y es su arraigo. Y fue a una visita oficial, haciendo quedar a todos Países Bajos como un país católico, sin que nadie se diera cuenta. Maravillosa jugada. Una, eso sí, eso sí, ahí está como lo del secreto de sus ojos, ahí está la pasión. Lo que no podemos cambiar es la pasión, ahí tiene la pasión. Puesta en la iglesia católica. Maravillosa. Maravillosa. Te recabió. Terminé a la cero cero. Qué maravilla hoy. No contestó el traidor de Sebastián. Bueno, no tengo nada más para decir. Hasta acá hemos llegado. Esperen que leo un poquito de ustedes. Y ya me voy. Que puse eso de arriba, pero no me quedó lindo. Lo voy a cambiar, lo voy a poner mejor. No grita los goles de Messi. No, él ya dijo que hincha por Holanda. En el último Mundial lo dejó clarísimo. Dijo que ya hincha por Holanda. Ay, ya se me mancharon los labios. ¿Quién va a cantar en el entierro de Máxima? Ay, no sé, pero... Dice que ella pide, por favor, que nadie filme en los velorios. Y sí, claro, hija, te pegás cada show. Te pegás cada show, hija. Como parlindo la voz argentina. Y todo el mundo... ¿Qué se hace acá? Bueno. Ya sabe que el que quiere aportar la suma de dinero que tenga ganas, puede ir a la descripción del video. Ahí hay un link de Mercado Pago. Aportan lo que tienen ganas. Si están en el exterior, también hay un link de PayPal. Me siguen en todas las redes, divulgan mi palabra. Esta semana, prometo, volvemos con los vivos. Hacemos programación habitual. Ya está, estamos bien. Vamos a salir. Así que se vienen vivos normales durante la semana. Nada más para decir. Accidentado, hasta por ahí no más. Pero bueno, dentro de todo salió. A ver si cambiamos de tema. Ya dejé el marco teórico para el sábado que viene. Después se los vuelvo a subir para que si quieren verlo antes de venir, lo pueden ver. Nada más. Aporten cafecitos. Otra cosa. Cuando se van de acá, le dan me gusta y comentan algo. Que a mí me mueve el algoritmo. Y si no están suscriptos, se suscriben a mi canal que me sirve también mucho para que me muestre más. Aporten cafecitos, me gusta, suscribirse y like. ¡Los quiero mucho! ¡Vayan a ver!